El patinódromo municipal recuperó su brillo mundialista, este escenario que ha recibido deportistas de talla nacional e internacional, hoy vuelve a tener todas las condiciones para la práctica y competencia de este deporte olímpico. Hace dos años instalamos el nuevo circuito de ruta de 371 metros, muy bueno porque eso nos permitió quitar el hacinamiento que se tenía con la sola pista y que le tocaba a los patinarios buscar escenarios alternos para poder suprir sus necesidades a raíz de los siete clubes que en estos momentos están conformados y practican este deporte en nuestra ciudad. El gobierno del Quindavit Bueno Altaona se propuso recuperar este escenario invirtiendo más de 600 millones de pesos para la recuperación de los diferentes equipamentos que se encontraban en avanzado estado de deterioro. Nosotros encontramos una vía olímpica completamente en muy mal estado, el inconformismo era total, ningún escenario servía, entonces fue así como recuperamos la pista de biciclón, al patinador molitorio le hicimos el arreglo, la adecuación, el mantenimiento de la pista que por lo menos ya pudimos solucionar un problema que tenemos estructuralmente en la pista, se presentaba a menudo día a diario dentro de ese escenario, le instalamos el circuito de ruta. Y como si fuera poco, en las próximas semanas el Inderva invertirá más de 250 millones de pesos en las obras complementarias que definitivamente le ofrecerá mayor comodidad a los deportistas y visitantes. Va a consistir en una cubierta para la gradería, silletería tipo coliseo para la gradería, va a tener la ubicación o postura de la madera plástica que va a ser como la seguridad que va a tener los patinadores en el circuito de ruta y vamos a hacer de ese escenario algo digno, representativo, que la gente se siente orgullosa con la emparadización y la postura de jardines en el contexto, en el entorno del patinador molitorio. Uno de los legados del gobierno de la ciudad futuro para Barranca Bermeja será la recuperación de su complejo deportivo. Inversiones como las del patinódromo aseguran a los deportistas barranqueños escenarios dignos para la formación deportiva. Gobierno Ciudad Futuro, El Quincueno Altaona, Alcalde de Barranca Bermeja.